Manejando por la costa este llegamos al estadio Francisco Michelli en la Roma donde te Oscar Hernández disparó su segundo cuadrangular de la temporada un garrotazo de tres vueltas en la parte baja de la séptima entrada en la victoria de los toros azucareros del este vía blanqueada nueve carreras por cero frente a los leones del escogido en el encuentro Félix Muñoz quien entró a juego como bateador emergente se fue de 3-1 con sencillo impulsador de dos vueltas en la parte baja del séptimo episodio donde la ofensiva local fabricó cinco anotaciones por el escogido el receptor Wilkin Castillo pegó dos dobles en cinco visitas al plato mientras que Jimmy Paredes pegó doble y sencillo en tres turnos y ahora presenta promedio de 304 por el conjunto de la romana el importado Mac Haig y Cristian Adames pegaron doble y sencillo en cuatro visitas al plato con dos anotaciones respectivamente el encuentro de pelota fue demorado en diferentes oportunidades tanto por lluvias como por problemas técnicos en las luces con el triunfo los toros se mantienen en la segunda posición del campeonato igualados con las águilas con marca de 17 y 13 mientras que el escogido sigue en el sótano con marca de 10 y 20 el partido entre estrellas orientales y gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís fue suspendido por lluvias